Difícil es trovar la manera de pasar la serata con té Supone per esempio chene andas y amo a balar el oza y mene comer Insieme finiremo per cercare un posto quieto per n'esconderci E inevitabilmente finirei con qualche estupido ti amo Lo so ya finiresti con reagire per lo meno risentendoti Pensando no sea altro que una frase fraletante que si dico no Rimugi no parola extremamente inteligente come piacho n'ame Y aspecto que la acera me procure y la atmosfera pero fril ya que Ma voy que sea la luna el tuo profumo que yo siento bichinissimo E inevitabilmente mi empapino en cualquier estupido ti amo La luna la 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 Un alcohol profundo que yo siento bichinísimo Inevitabilmente mi papino en cualquier estúpido Te amo Te amo Te amo Te amo